El Lewandowski, ahí arma el disparo, Rafinha, a gol del Barcelona. Se está dando un festín el equipo de Xavi, el cuarto en el marcador en el 65 de partido. No va a poder festejar como le gustaría a Manuel Peregrini su 70 cumpleaños. Ferran marca en la última acción sobre el terreno de juego y acaba casi de hacer lo mismo Rafinha en su...